¿Qué preocupa la situación de los comedores, la deuda que mantienen con ellos, la falta de poder contener a más niños de cada lugar? En este caso estamos con Yolanda Salva, ella es responsable del comedor Unidas por los Niños de Villa Jardín de Reyes. Yolanda, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es la situación de ustedes hoy? Y la situación de nosotros es muy crítica, porque no sabemos, o sea no nos regularizan a nosotros, tenemos una deuda de 3 meses atrasado, con 6 pesos con 90, que no alcanza, no alcanza en estos momentos. ¿Qué se puede comprar con 6 pesos con 90? No sé, hay que preguntarle al gobierno, se puede comprar. ¿Ustedes han realizado alguna gestión ante el Ministerio de Desarrollo, han tenido alguna respuesta? Sí, nosotros hemos tenido, mediante la red de comedores, nosotros hemos tenido una reunión con la Ministra de Desarrollo Humano, en la cual nos dijo que continuaban los comedores, que nos dejó, porque antes estábamos nosotros y seguían con las cajas, que nos iban a cortar los comedores, y nos dijo que íbamos a seguir con los comedores, pero que había un monto para, o sea, nos iban a aumentar un monto, pero nos aumentó a 95 centavos, que no es nada. Y aparte de los 3 meses de deuda que tiene ahora. Claro, 3 meses. Y se comprometió también a darnos unos víveres secos, que nos iba a hacer como una ayuda, que también está retrasado, pero también eso me parece que tiene que ser adecuado a la nutrición del chico, porque si nos dan harina, nos dan, no sé, nosotros tenemos 80 chicos, un cupo para 85, nos dan 150 kilos de harina, es mucha harina. O sea, lo que nosotros necesitamos es víveres secos, la carne, los yogurts, bueno, verduras. Claro, todo eso. Para completar la nutrición necesaria. ¿Cuántos chicos tienen ahora? En este momento tenemos 90 chicos. ¿Y quién ayuda al comedor? ¿Las mamás? ¿Cómo se organizan? Claro, nosotros somos un grupo de mamás voluntarias, que todas las familias que ingresan al comedor son voluntarias. Y bueno, nosotros con eso subjentamos que logramos cocinar y también buscamos los recursos, porque un comedor no es solamente el alimento, sino que necesitamos de la luz, necesitamos el agua, necesitamos el gas. Pero eso nosotros lo cubrimos. Le está faltando la parte de alimentos. Claro, claro, y eso tendría que hacer claro el gobierno. ¿Reciben algún subsidio de Nación? En mi comedor nosotros tenemos almuerzo, merienda y cena. Nosotros tenemos el almuerzo que es por la provincia, la merienda y la cena por Nación. Pero con Nación anda todo bien. Nosotros tenemos un aporte de 14 o 15 pesos más o menos, es por cada chico, a la comparación de la provincia. Pero ahora, digamos, lo fundamental es el almuerzo. ¿A qué hora van los chicos? ¿O los papás nos dejan para el almuerzo desde la mañana? Claro, el almuerzo. Nosotros en mi barrio tenemos una escuelita que no tiene comedor. Entonces cuando los chicos salen, necesitan de un almuerzo. El padre, la madre, lo que van al comedor son mamás solteras que tienen que trabajar como empleadas domésticas. Son padres albañiles. Y entonces el niño necesita, porque una madre, ¿qué hora viene a la casa? A las 5 de la tarde, llega a su casa. Además del almuerzo, ¿brindan contención entonces? Claro, sí hay capacitaciones, hay clases de apoyo, o sea, el comedor está abierto para los chicos. Yolanda, ¿y en algún momento han pensado en cerrar el comedor? Sí, el año pasado hemos pensado en cerrar, pero viendo esta necesidad, no. Vamos a seguir. Usted me decía afuera del micrófono que hay chicos que necesitan ir al comedor y ustedes no los pueden recibir. Sí, es como que tengo una lista de espera, esperando si por ahí hay un cupo que algún chico se vaya o deje, y entonces ahí lo cubrimos. ¿Usted qué pide concretamente? Que se regularice el pago, porque no puede, tenemos una deuda de 3 meses atrasado y con un monto de 6 pesos, con 90, es nada. ¿Cómo hacen con los proveedores? Y lo tenemos en espera, sí lo tenemos en espera. Bueno, ¿dónde está el comedor? ¿Dónde funciona? El comedor está ubicado en Vía Jardín de Reyes, Chango Toconaz, sin número, en asentamiento, y ahí está el comedor. Por ahí alguna persona que pueda ayudarlos y se acerque. Sí, agradecerle a todas aquellas personas que nos hacen llegar 10 kilos de azúcar o un kilo de sémola. Esas son las necesidades básicas. Bueno, Yolanda, muchas gracias por haber venido y ojalá que la próxima nota sea con alguna buena noticia, que se hayan cobrado. Ojalá, ojalá, porque las dos veces que vine, que nada. Bueno, gracias por haber venido. Esta es la situación de los comedores escolares, no solo de uno, de varios comedores se les adeuda 3 meses.